Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ejercicio 18. Suma. Suma de polinomios con coeficientes fraccionarios. En el video voy a resolver el numeral 11. Leamos el procedimiento que se debe seguir para sumar polinomios con coeficientes fraccionarios. Primer paso, se ordenan los polinomios todos ellos de la misma manera. Primer paso, se escriben los polinomios, uno debajo de otro, cada polinomio en una fila distinta. Y de tal forma que los términos semejantes queden en la misma columna. Tercer paso, se reducen los términos semejantes sumando los coeficientes fraccionarios cada uno con su respectivo signo. Cuarto paso, se dibuja una línea debajo de la última fila y debajo de esta línea se escriben los términos ya reducidos en el paso 3 con sus respectivos signos. Nota, las fracciones las vamos a sumar por el método de hallar el mínimo común denominado. En el ejercicio 11 hay que sumar 1, 2, 3 y 4 polinomios. Escribimos en la primera fila el primer polinomio, ordenado en forma descendente respecto de la x. Escribimos x a la 5, luego sigue el término con x a la 4, pero como no está presente en el polinomio, entonces dejamos un espacio y por acá escribimos menos 2 tercios de x a la 3. A continuación escribimos el término con x a la 2, pero como está ausente entonces dejamos un espacio y por acá escribimos más 4 quintos de x. En la segunda fila escribimos el segundo polinomio, ordenado de la misma manera, menos 3x a la 5, cada término debajo de lo semejante. Más 3 octavos de x a la 2, por acá dejamos el espacio para los términos con x a la 2. Más 3 octavos de x a la 2, menos un décimo de x, menos un décimo de x. En la tercera fila escribimos el tercer polinomio, menos 2 tercios de x a la 4 en este espacio, en esta columna, que va a ser la columna de los términos con x a la 4. Más un sexto de x a la 3, lo escribimos por acá, más un sexto de x a la 3, menos un cuarto de x a la 2, lo escribimos aquí. Y en la cuarta fila escribimos el cuarto polinomio, menos un doceavo de x a la 3. Esta es la columna de los términos en x a la 3, más tres quintos de x en esta columna, escribimos el más, menos 4. Hacemos la línea y procedemos a reducir términos semejantes. Un x a la 5 menos 3x a la 5 da menos 2x a la 5. x a la 4 está solo aquí en la columna, entonces lo bajamos tal como está, menos dos tercios de x a la 4. Ahora reduzcamos los términos en x a la 3, escribimos por acá los coeficientes, menos dos tercios, más un sexto, menos un doceavo. El denominador de la fracción reducido va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso el doce es mayor que los otros dos denominadores, y a su vez es divisible entre ellos. Por lo tanto, doce es el mínimo común denominador. Para encontrar los términos en el numerador se divide este mínimo común denominador entre cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. Doce dividido a tres da cuatro, por menos dos es igual a menos ocho. A continuación escribimos el signo que separa el primero, la primera y segunda fracciones, esto es el signo más. Dividimos dos entre seis da dos por uno, dos. Escribimos el signo menos que separa la segunda y tercera fracciones. Doce dividido a doce da uno por uno, uno. Efectuamos las operaciones en el numerador, menos ocho, menos uno da menos nueve, más dos, menos siete. Luego le damos el signo a la fracción, empleando la ley de los signos. Menos por más da menos, entonces va a dar menos siete doceavos de x a la tres. Ahora reduzcamos los términos en x a la dos, tres octavos menos un cuarto. Esto se puede hacer mentalmente. Observemos que un cuarto se puede describir como dos octavos, multiplicando tanto el denominador como el numerador por dos. Y tres octavos menos dos octavos es igual a un octavo. Un octavo de x a la dos. Reduzcamos a continuación los términos en x a la uno. Cuatro quintos menos un décimo más tres quintos. Hagámoslo por acá. El mayor de los denominadores es el diez. Y a su vez ese diez es divisible entre el cinco. Que es el denominador de las otras dos fracciones. Así que diez va a ser el mínimo común denominador. Esto es el denominador de la fracción reducida. Diez dividido cinco dados por cuatro, ocho. Menos diez dividido diez da uno por uno, uno. Más diez dividido cinco dados por tres, seis. Seis más ocho es igual a catorce. Catorce menos uno es igual a trece. Trece décimos. Así que los términos en x se reducen como trece décimos. Más trece décimos. De x. Y menos cuatro está solo en la columna, entonces lo escribo aquí. De tal manera que al sumar estos cuatro polinomios se obtiene menos dos, x a la cinco, menos dos tercios de x a la cuatro, menos siete doceavos de x a la tres, más un octavo de x a la dos, más trece décimos de x, menos cuatro. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.